¿Qué tal amigos? Les saluda Israel y todo el equipo del Comité de Especialistas en Medicina Complementaria. Nos invito a cuidar su salud cada día. Estamos viviendo tiempos de emergencia, estamos viviendo tiempos difíciles y no hay nada más importante que elegir elementos de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir. Cuidemos nuestra salud. Donde quiera que te encuentres, invierte en tu salud. Invierte en tu salud así para que seas una roca fuerte. Mantente elevando tu sistema inmunológico, comiendo saludable, eligiendo buenas vitaminas, buenos minerales, buenos elementos nutracéuticos y lo más importante, vibrar en el nivel más alto del amor. Hasta la próxima.